Para garantizar la paz y cuidar el patrimonio de los tabasqueños, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, en coordinación con la Guardia Nacional, realizan operativo conjunto. La acción interinstitucional tiene como objetivo la prevención y disuasión de conductas delictivas, por lo que se contemplan patrullajes en diversas colonias, fraccionamientos y rancherías de la capital del Estado. Al dar el banderazo de salida de las unidades que participarán en dicha estrategia, el subdirector de la Coordinación de Policías Municipales, Javier Reyes Palomeque, exhortó a los elementos de ambas corporaciones a realizar de manera eficaz su trabajo para recuperar la confianza ciudadana. Que la gente note la presencia policial, vea la coordinación que existe entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional para el combate al delito en las colonias de Villahermosa, añadió. La SSPC también activó este día el operativo Gaviota Seguro, mediante el cual se refuerza la seguridad y vigilancia en esta zona para el resguardo de los ciudadanos y continuar disminuyendo los delitos para generar un entorno de paz y tranquilidad. Noticias TVT